Vamos a hacer, por favor, prestar la atención. Vean, pues, voy a formar grupos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Yo voy a compartir en el chat la siguiente diapositiva, la cual contiene una lectura. Entonces, van a leer la lectura y luego de eso, ustedes van a realizar lo siguiente. Van a escribir, ¿verdad? ¿Verdad? Chicos, o sea, van a buscar en la lectura sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, ¿sí? Yo les voy a dar solo determinado tiempo. Vamos a ver, yo digo que unos 10 minutos. Cuando se termine ese tiempo, yo voy a cortar las reuniones y regresamos. Y vamos a compartir las respuestas para ver si coincidimos o no. Muy bien, entonces, ¿está claro lo que vamos a hacer? No, a mí no entendí. No. No. En primer lugar, voy a formar. Por el chat, algunos no lo podemos abrir. Atención, en primer lugar, voy a formar grupos, grupos de sala. En segundo lugar, cuando ya están en los grupos de sala, yo me imagino que pueden ver el chat, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando están en grupo de sala. A veces no y a veces sí. Bueno, entonces, ahí, escuchen, ahí en el chat les voy a compartir esta diapositiva que están viendo ahorita en pantalla. Entonces, de esta lectura que les estoy dando, ustedes van a escribir en su cuadernito, en su cuadernito los sustantivos que encuentren en la lectura, adjetivos que encuentren en la lectura, verbos que encuentren en la lectura, y adverbios que encuentren en la lectura. ¿Cuántos me van a decir ustedes? Todos los que encuentren. Pero para eso van a tener solamente tres minutos. ¿Sí? Cuando termine ese tiempo, yo voy a cortar las reuniones y regresamos a la sala principal. Y vamos a compartir nuestras respuestas para ver quién, quién tuvo más buenas. ¿Sí? Ok. ¿Ahora sí está claro? Gracias. Ok.